El 14 de julio de 1775 se declaró como el día oficial de la fundación de Envigado, según el acuerdo número 27 del 28 de julio de 2003 emitido por el Consejo Municipal. Por tal motivo, mañana miércoles se llevará a cabo la conmemoración del aniversario número 246 del municipio de Envigado, bajo el lema Velando por la salud de su gente, en el que te invitamos a ser partícipe del acto protocolario de su cumpleaños de manera virtual a través del Facebook Live del Consejo de Envigado a partir de las 8 de la mañana. Iniciamos con una actividad 8 de la mañana, con la izada de las banderas de Colombia, de Envigado y de Antioquia, con la presencia de nuestro señor alcalde y todos los honorables consejales. Luego venimos a sesionar, a hacer la plenaria en nuestro recinto del Consejo y haremos un acto protocolario de la celebración de los 246 años. Y en la tarde, actividad cultural y artística en el Parque Pripal de Envigado. La invitación es para que se conecten en las redes sociales porque lo vamos a hacer totalmente virtual. Juntos celebremos la historia de nuestra ciudad señorial. Juntos sumamos por Envigado.